Música Madre mía, la cantidad de tiempo que hace que no grabo ¿Qué es esto? Bueno No, siento que casi se me olvida ¿Eh? El micro Pero es que no sabéis la cantidad de tiempo que hace que no grabo Ahora sí que sí, empezamos Tengo que deciros chicas que de verdad hace que no grabo como dos o tres semanas Si me seguís un poco por las redes sociales veréis que mayo y junio han sido meses Súper caóticos, muy ocupados para mí en cuanto a trabajo He tenido una boda, una despedida soltera, eventos, mil cosas Y realmente me ha costado mucho encontrar un hueco para grabar Pero hoy sí que sí, bueno casi se me olvida todo lo del micrófono Y es que estoy de verdad, esto es de youtuber de primer grado O de youtuber novata, no sé por qué, estoy un poco apoyardada Voy a ver si a lo largo que voy haciendo el vídeo ya me despejo un poco más Y ya sé cómo va esto de grabar y ponerme enfrente a la cámara Porque ya os digo que estoy a tonta perdida El caso Coba me lío para una introducción, señoras y señores Son las 8 de la tarde y yo lo que os vengo a traer ahora mismo Que seguramente me veréis también a las 8 de la tarde de un domingo Pues es un montón de cositas de ropa que me he comprado A ver, cuando digo un montón Es un montón Hay ropa online de una tienda que se llama Dresslily Hay cosas de Zara, de Mango, de Stadivarius Creo que hay de H&M, bueno sobre todo hay de Zara Y a ver, es verdad que es un montonazo de ropa Pero es que yo quería haber hecho este haul pues como en abril También lo quise hacer en mayo Y bueno pues lo estoy haciendo en junio Así que si veis un montonazo de cosas No penséis que de repente un día me ha tocado la lotería No, es simplemente que es ropa acumulada Desde hace al menos como 4 meses y pico, 5 Dicho esto, empezamos Bueno, realmente os tengo que decir otra cosa No sé cuándo veréis el vídeo Y me es completamente imposible Toda esta cantidad de ropa que os voy a enseñar Probármela toda Pero no os preocupéis Porque vais a ver fotos de cómo queda Porque toda esta ropa ya os la he enseñado en redes sociales Así que no preocuparse Pero por favor, entendedme de verdad Yo intentaré en verano, en julio Volver un poquito a la normalidad Pero es que está siendo un poco complicado Así que ya me callo y pasamos a la ropa Empiezo con la tienda del señor Amancio Y empiezo con Zara Lo primero que os enseño es este vestido Ya me lo habéis visto mucho en las redes sociales No sé cómo se estará viendo en cámara Pero es, parece blanco Pero es azul clarito con lunares negros Yo tengo la talla M Es un vestido que realmente me recuerda como No sé, un vestido como los años 30 o algo así Tiene un lazo que se ata Se puede atar atrás Pero no antes, se lleva adelante Vale, entonces me lo habéis visto ya en bastantes fotografías Que os las iré poniendo Es muy bonito Me gusta mucho además la manga que tiene Manga morciélago Me parece que queda ideal Que hace súper delgadita Además lo he visto incluso a chicas que están embarazadas Que como claro, la tipa va creciendo El vestido se adapta Queda muy bien Es un vestido de verdad que me encanta Y de hecho me lo tengo que dejar un poco de poner Porque es que me gusta muchísimo el descote y todo ¿Y cuánto me costó? Pues yo creo que me costó unos 30 euros más o menos Esta maravilla también de Zara por primera vez Me lo puse el otro día Eso seguramente será de mis compras más antiguas No os extrañe que sea incluso hasta de febrero No os extrañaría nada Es un vestido que me encantó Y es que yo os comento Resulta que yo me iba a ir de viaje a Cuba Pues me voy a Cuba No, no me voy a Cuba Me voy a Vietnam Y me dio por comprarme cosas así Pues no sé Que fuera un poco con la isla Me apetecía En el caso Que este vestido Cuando yo pensé ir a Cuba Me encantaba Es un color hueso No es un blanco Tampoco es un beige A mí esos colores Tampoco es que me hacen mucha gracia Pero me encantó Cuando se la vi a la modelo Cuando me lo trajeron a casa También me encantó Porque la parte de arriba Como veis Parece como que se estuviera trenzada Y la parte de abajo Es de canalé Realmente es un vestido Que para el verano Lo que viene siendo fresquísimo No es Es un vestido más largo Yo mido 1,58 Entonces largo para mí Me queda por el tobillo Si sois más altas que yo Que tampoco hay que correr mucho Para ser más alta que yo Las cosas como son Pues calculad Que es un vestido Midi para vosotras O por la rodilla Yo estaba en modo Cuba A tope con la copia Y por eso me compré Este bolsico Tan bonito también en Zara Por cierto Muchas de estas compras Las hice en febrero En Zara online A mí me encanta Porque me llega a casa Lo que no me vale Pues lo descambio El día siguiente a una tienda O si no ya pido otra talla No sé Todo viene dobladito Me ahorro colas No sé Para mí es una gozada Y este bolso me encantó Tiene también asa Creo que me costó unos 25 Es que no me acuerdo Si fue así muy barato Yo creo que muy barato En plan 16 euros No fue rondo mal Los 25 Me gustó mucho También una cosa Pues para llevar así De mano Que es de rafia Muy coqui La verdad ya sabes Que Zara De este tipo de bolsos Tiene mucho Y este me lo estoy poniendo Un montón No tengo perdón de Dios Porque a día de hoy Todavía no me he puesto Este vestido Os lo digo además Lo que cuesta 30 euros La talla L Y es este vestido De aquí A ver Os puede parecer muy ancho Pero os voy a comentar Una cosa del señor Amancio Resulta que este es El típico vestido Que es como camisero Es blanco Con manguita Y además tiene unos botones Súper bonitos Aquí Tiene unos detalles Bordados Que a mí por lo menos Me parecieron muy elegantes Es un estético vestido Muy bonito Pues yo me pedí La M Porque como a veces No sé si Tengo a veces La S de Zara La M La L Pues entonces me pedí La M Me queda perfecto De cuerpo Pero es que El pecho Llega un momento Que aquí No me da O sea Y digo Pero vamos a ver Se me queda bien De cintura Me queda bien De todo Es una guerra Que tengo con el señor Amancio El tema del pecho De verdad Amancio Me tienes un poco Más talmonio Y no es cuestión de kilos No de kilos Es que ¿Qué pasa? Que la chica Esta tiene una 34 No ponte una 95 De pecho No lo llega a entender Yo no tengo una 34 Pero aún así Es que lo del pecho Me pone negra Entonces Es más ancho De lo que parece Lleva bolsillos Es muy bonito La tela es como Lino Y a mí me queda Más o menos Sí Me queda por la rodilla Un poquito más Así que a lo mejor A vosotros os queda Un poquito más Minifaldero No lo he estrenado todavía Porque la tela además Es un poco Es un pelín fuerte Para mi gusto Para el verano Me gustaría tener Más festitas Pero aún así Me parece un vestido Realmente ideal Esa faldita tan cuca Que me encanta Es blanca Con lunares negros Me la he puesto un montón Es de Zara Sé que tienen Varios colores De este tipo De faldas Además me la habéis visto Por las redes sociales Y yo juraría Que esta sí que está Etiquetada En mi 21 Buttons No suelo utilizar Mucho 21 Buttons Pero algunas cosas Sí que las etiqueto ahí Es la talla M Pero la S También me hubiera valido Porque es alta de cintura Y además No es minifaldera Sino que Queda por la rodilla A mí me gustan Las faldas un poquito más Cortitas Pero esta no lo es Y tiene una especie De volantito por aquí Es así como un poco de líquera Pero queda como ajustada A cintura y luego suelta Me encanta Es que si Zara hiciera Esta falda En 20 colores En 20 colores Me la compraría Porque es que me parece Súper bonita Esta maravilla Que sigue estando en tienda Además Esto en versión Un poquito más larga Es decir Que llega más Como a casi la rodilla Y en varios colores Es la típica prenda Que tienes que tener Un poco Para la oficina De entretiempo Entonces No es que se la prenda Como que Uy Y veo además Que está manchada Aquí como de chocolate Así que la tendré Que echar a lavar Es la típica prenda Pues que es arreglada Es de vestir Es una especie De gris Muy muy clarillo Es más bien Color piedra Tiene las mangas Así como si fuera Una sahariana Se llama Tipo safari Sabes Que se Que se pueden atar Me gustó mucho Tiene este cuello Que está desbocado También En la cintura Se puede apretar Y queda sueltecita Es una especie No es una sobre camisa Es que como se llama Esto es un blazer Si realmente se podría llamar así Es un blazer Yo me cogí La talla M Me queda perfecta Incluso en algunos puntos Un poquito más ancho Pero queda Muy muy bien También la hay En verde En verde militar Este tipo También en blanco Y este sí que me costó 40 euros Decidí invertir en algo así Porque es lo típico Que tienes en una reunión Unos pantaloncitos Una camiseta mona Y esto como que Lo arregla Y cualquier vestido Que yo tenga Que pueda parecer Un poquito más descarado Esto lo da El punto de formalidad Así que no tenía nada así Y dije Pues es hora de invertir En algo Como un poquito más De niña Bien Esto está con la etiqueta Porque básicamente Porque me lo compré Hace dos días A ver Os explico Es la talla M Cuesta 22,95 Y son unos pantalones Amarillos Gigantes De pata de elefante O sea Pata de elefante Bueno esto me lo tengo que cortar Como si no hubiese un mañana Os explico un poco Talla da talla Vale Pero son altos de cintura Que es lo que yo quería Yo tenía unos de Zara iguales Y los sigo teniendo En rosa clarito Que me encantan Y me gustan mucho Porque claro Me disimulan la cadera El culo Pero claro Caen como muy Muy holgaditos Son súper fresquitos Para el verano A mi está amarillo además Es un color que me chifla No sé si a día de hoy Cuando veáis el vídeo Me lo sabré ya estrenado Y me encanta ponerlo Con algo ajustado De arriba La S Lo que pasaba es que Aunque talla en grande La cintura y la tripa Se me marcaba mucho Y tiene mucho rango de tallas De la XS A la XXL En todas O sea En todas las prendas Tienes que hacer esto Y esta es la M Y estaba entre la M y la L Pero es que la L ¿Sabes lo que pasa? Que es que ya era un saco De patatas Y la M A ver es que yo Con el tema de la tripa No me importa Ensear pechuga Pero el tema de la tripa Si veo que me Me empieza a apretar mucho No sé Me acompleja mucho No sé Y luego yo Hay chicas que veo Que tienen tripa Se ponen algo ajustado Y les da igual Pues yo depende Cómo me dé el día Pero este Me queda bien O sea A mí queda bien Y yo estoy muy contenta Con la compra Y me encanta Es algo distinto A lo que tener En mi armario Y cae holgado De principio a fin Salvo la cintura Es que me encanta ¿Os lo he dicho? Que me encanta Esta prenda Y yo tengo bastante pecho Y queda Lo justo para que se te vea El escote bonito Pero que no te quede Como logado Porque por ejemplo Esta camiseta No Si esta camiseta Es de Zara Y me coge una talla más Esto es una M Y es que bueno Ahora porque Me tengo que poner puntillas Para que veáis Que llevo un cinturón Y una falda Pero hace como muchas bolsas Porque queda como muy oversize Y a mí esto No es que me favorezca Porque me hace parecer Más ancha De lo que soy Que tampoco es que sea muy ancha Pero me hace parecer ancha Entonces No creáis que las partes De arriba mía Así oversize Me molan en cantidad Pero este realmente Queda súper bonito Otro vestido Que es este de aquí Este es el vestido Que lleve mi cumpleaños Os inserto una foto aquí De cómo queda Y lo primero Que vais a ver en la foto Es el pechame Ya volvemos otra vez Señor avancio Ya volvemos otra vez Es la talla L Y me costó Pues unos 30 euros Es un vestido De los que se cruzan Es decir Te coges por aquí Se cruza Y luego se vuelve a cruzar Bueno Cogí la talla M Y me quedaba bien De cintura De cadera Me queda bien Porque además La zona de la cadera Tiene como algunas tablas Y queda perfecto Pero el pecho Una cosa exagerada Y dije pues nada Me cojo una talla Una talla más Que no pasa nada Y de aquí me sigue quedando bien Porque yo suelo tener Bueno Suelo tener cadera No Tengo cadera Pero es que el pecho Es así De boca Y por qué No pones un poquito Más de tela en el pecho Es que no entiendo Porque a ver No es que no me valga Entendedme Es que abrochas O sea Tú te abrochas aquí Te abrochas aquí Y ya está Pero es que el escote va así Y la que no tiene mucho pecho Pues verá aquí Que es una meseta Y la que tenga mucho pecho Como es mi caso Pues Le saltamos el ojo a alguien ¿Vale? Me queda más Es precioso Me encanta ese tupo vestido Para verano Que me lo pongo Una y mil veces Que además nunca pasa de moda Es un estampado tropical Me gusta Es una tela finita Y digo yo Bueno mira Aunque solo se me vea Aquí pechame Me lo cojo Porque me gusta mucho Camisa Que también Me he comprado hace tres días Y ya me la he puesto dos veces Y yo creo que ya está para lavar Me chifla Por favor Esa es la talla M Pero da grande Seguramente me voy a tener que coger la S Pero como que Dije Va No me importa Porque la utilizo Como La parte de abajo Un nudo ¿Vale? Por eso está tan arrugada Es una camisa Con una Además una tela maravillosa Si se me ha hecho un estampado Que es como de Pardos Si yo creo que estos son Guepardos O leopardos Y también así Muy tropical Súper bonita Súper fresca Favorece un montón Os he insertado una foto aquí De como queda También la tienen En Un estampado como azul clarito Y en otra roja Como con lunarcitos O corazones blancos Me ha parecido súper bonita Y es que no sé por qué En el maniquí Lo venía con un nudo Y dije Uy voy a ver que tal Queda con el nudo Y me lo pruebo con el nudo Y dije No me cojo la M No me cojo una más O sea y la quiero llevar así Ahora vais a ver dos vestidos Completamente A ver Uy que me he cargado de este Pero un segundo eh Ahora vais a ver dos vestidos Completamente iguales Por una parte Está uno que es Fucsia Rosa fucsia Precioso Y por otra parte Es uno que es naranja Y diréis Claudia te has comprado los dos Pues mira no La verdad que no Es la talla M Son 39 con 95 Lo que pasa es que no sé Con cuál quedarme Vale Esto lo cogí ayer justo Y estoy debatiéndome A mí un color muy mío Es este fucsia Me gusta mucho Es un color tipo Bugambilia Que no llega a ser morado Pero tampoco es rosa Y me encanta Pero acabo de tener una boda En Escocia Que me he comprado un vestido Más tipo dama de honor De un color muy parecido Y entonces he dicho No sé Como que es un poco Más de lo mismo ¿Sabéis? Entonces a lo mejor Pues me cojo naranja Entonces quiero mandar una foto A mi madre Y un par de amigas En plan de ¿Qué colores gusta más? El señor de un fuego Dice que el fucsia Yo digo que el naranja Y es que este vestido Se lo di a una chica En la boda de Escocia Y me encantó A ver una Tiene mucho escotazo Creo que lo podéis ver por aquí Tiene mucho escotazo La parte de adelante Tiene volantes Escotazo Pero a partir de aquí De la cintura Aunque tenga tablas Cae No marca absolutamente nada Tiene un montón O sea Un montón A ver Que ya no se me ve a mi ¿Vale? Pero tiene un montón de vuelo También tiene un forro por dentro Que era espectacular Que una espalda Como veis también Gigantesca Es preciosísimo Me encantó Son 40 euros Y estoy viendo A ver Cuál me quedo Mentalmente va ganando El naranja Este vestido Lo acabo de venir De recoger Hace una hora ¿Vale? De Zara Que es este de aquí Es un vestido amarillo El típico de Zara Que es un poco lánguido De niña bien De pelo largo Instagrameable Que tiene la talla 32 Y todo le queda bien Y luego te lo pones tú Y dices No me queda igual Ese tipo de vestido Es una tela No sabría describiros Es una tela Es fresquita Pero es como Como si fuera saten Por así decirlo Es largo Largo En mi 158 El largo me queda Prácticamente hasta los pies En las demás Seguramente le quedará Vestido midi Para que os hagáis una idea Y esto es Lo que yo no llego a entender Hay talla XSS ML Ala De aquí a las apañas Chati Hay tres apañas De girantes Amarillo Amarillo Clarito Bueno si es amarillo Clarito Como con hojas En blanco Es a partir de aquí Cae como Un vuelo Un vuelo A ver Vuelo Gigantesco Y luego la parte de atrás Tiene una lazada Para ponértelo un poco Pues yo que sé Para dar algo de gracia Que pasó Que yo no sabía Que solo había dos tallas XSS y ML Me empiezo a probar Siempre la más pequeña Porque si algo te queda pequeño Ya se te va a ver Y veo que de cuerpo Me queda mejor Porque no es algo En plan Saco de patatas Pero el pecho O me lo vendo O ya me contarás Y sin embargo En este Mejor Y aún así Seguramente lo llevarás En sujetador Porque no creáis Es que es muy raro Porque de aquí Es ajustado Pero de aquí Es esto Solo Y a partir Es como Enorme Entonces No entiendo mucho El concepto De tus tallas Amancio No lo pillo muy bien Pero bueno Y nada Y le acabo de Venir de recoger A la tienda Y la verdad Que se me gusta mucho Es un vestidín Que yo creo que es el típico Que te pones con unas sandalias monas Y puede ser una fiesta de noche Como que Que lo pones con algo más informal Y eso Y vas de tarde No sé Me parece realmente Súper bonito Y por cierto El precio No sé si lo he dicho 29,95 Voy a seguir con los complementos Que son muchos y muy variados Uno de ellos Son estos pendientes de aquí Que podéis ver Son plateados Y son de Alice Vanderloo Me acaban de llegar esta mañana Y nada más que me llegaron Los he estrenado Ya sabéis que Alice Vanderloo Es una chica De las Islas Baleares Que me encanta Y también de Alice Vanderloo Tengo estos de aquí Que son preciosos Que ya tienen un montón De modelos distintos Si por cierto Lleváis dilataciones Ella también hace pendientes Para chicas con dilataciones Pero tiene un gusto En hacer las cosas Que me encantan Tengo un montón De piezas suyas Y es que cada una Me gusta más que la anchura Estos pendientes Son de Pull&Bear No Estos pendientes Son de Esfera Si Creo que son de Esfera Porque Esfera es Otra tienda Junto con Mango Que la gente No va a comprar Complementos Y me parecen preciosos Muy caribeños Muy de verano Me encantan Una amiga mía Me regaló también Estos aros De aquí Son del Cordinco Desde la marca Vidal y Vidal Son de plata Es que a mí Los aros Me encantan Y hacía mucho Como tenía unos De plata tan bonitos Y son preciosísimos También de Esfera Estos de aquí Me los he puesto un montón Porque aparte De que no pesan nada Tienen un montón de colores Y es que con cualquier Cosilla que lleves Mira Me hace juego con las uñas Pues quedan bien También de Esfera Sí, seguro Son estos de aquí Son como de fieltro Son Ay no Estos son de Esfera No, no, no Estos no son de Esfera Estos son de Parfua Es que entre mango, Esfera Y Parfua Y a veces Zara Es donde siempre compro Los pendientes Son estos de aquí Y estos son de Parfua Eso seguro Son súper bonitos Tienen parte plateada Parte dorada Y con cuentitas así en azul Porque no suelo yo Tener muchos pendientes Que tengan cosas azules Y me gustaron mucho Dos que están sin estrenar Son estos de aquí Son de Zara Primero estos de aquí Que me gustaron mucho 12,95 Que son así de colorines Así como para que Más informales Para ponerse con cualquier cosa Y estos de aquí Que cuestan también 12,95 Y tienen una piedra turquesa Clarita muy bonita Unos aros Y unas conchitas Y ahora paso A una tienda Que se llama Dresslily Porque ya sabes Que a mi me gusta mucho Comprar online Lo sabéis Porque me gusta Porque lo disfruto Porque te llega a casa Dobladito Te lo pruebas No sé qué Me encanta Y esa tienda me dijo Oye Claudia ¿Te gustaría colaborar con nosotros Y elegir cosillas de la web A ver si te interesa algo? Le dije Venga Vale Me voy a ver Que tal Porque a veces Con las tiendas que vienen de Asia No ha cierto mucho con las tallas También os digo Que últimamente Todas las cosas que tengo De tiendas asiáticas Me han salido muy buenas Esto no es Al menos en mi opinión Lo de hace algunos años Que salían mal Por lo menos a mi no Entonces cogí estas cosas Dresslily A ver Por una parte cogí Bañadores No me lo puedo creer Yo cogiendo bikinis online Bueno Y encima En una tienda asiática Que la talla es muy pequeñita Y es así Yo de todas maneras Si encuentro fotos Os las inserto ¿Vale? Porque no me voy a probar aquí esto Por una parte Está este bañador Es un color Entre rojizo Y marrón Es bastante alto De cadera O sea bastante No bastante Es que me llega de bajo el pecho Que yo pensaba Que era un poquito más bajito Y no Tiene un frunce En el lateral Me parece muy bonito Creo que queda muy bien En la tripa La comprime La cadera La comprime Entonces eso Pues me gusta La verdad Y es que la parte de arriba La parte de arriba Es flipantemente bonita Es que me gusta tanto Que me gusta llevarlo Como top Mirad que bonito Como está cruzado Pero esto va a ponerte al sol Pues a lo mejor Te quedan marcas Pero me parece impresionante Para llevar con una falda Precioso Y queda genial Como se ajusta el cuerpo Con la copa Y todo Me encanta Y como además La parte de arriba La de abajo Es lisa Me gusta porque lo puedo combinar Con otras cosillas Que tenga de otros bikinis Por cierto Los enlaces a estos productos Os los voy a dejar Todos en la caja de información Cualquier cosa que encuentre De Zara De lo que os he enseñado De H&M De Stadivarius También todo En la caja de información Solo que este pedido Al hacer online Tengo los links directos ¿Vale? Por si os gusta alguna cosa Os lo pondré Pero que obvisteis La cajita de información ¿Vale? Luego está Este bikini Que también me lo pedí Que la verdad Me pareció muy bonito En negro Con florecitas Que a mi en la braguita Es alta Pero es que la parte de arriba No me vale Lo siento mucho Porque ya me tengo este pecho La parte de arriba Es súper bonita Me encanta Me parece ideal Pero a mi esto Me queda pequeñito La parte de abajo Me la podría poner Pero la de arriba No Y me parece precioso Y de verdad La calidad de los bikinis Una calidad Como la que os podéis encontrar En H&M O sea Calidad buena No se deforma Cuando veis el dibujo O sea Muy buena Y yo no sé de pedir Bikinis online Precisamente porque Te la pueden jugar Y que va súper bonito No me lo voy a poder poner Precisamente por la talla Pero esto Una amiga mía Que yo sé Le va a quedar de amor Luego Este vestido Que tiene una relación Amorodía A ver Se lo di a la chica Bueno a la modelo Me encantó como le quedaba Pero luego cuando Me llegó Dije Buah Me va a quedar fatal Y luego cuando me lo probé Dije Buah Me queda genial En fin Estas cosas que pasan Es este tipo de vestido Vale Es un vestido muy veraniego Es blanco Con unas flores Así en tonos pastel En tonos rositas Y todo eso Y dirás Va Clau Pues no me dice nada Pues es que queda de maravilla Queda de maravilla Acerqué mucho con la talla A ver Aquí pone la talla Espera Porque a lo mejor No pone la talla La 40 Vale Me cogí Se halla por el lateral Incluso me queda Ancha de aquí Es raro Es que las tiendas asiáticas Hacen la ropa ancha Pero bueno Queda muy bonito De verdad Queda muy bonito Yo a veces soy muy simple Con el mecanismo de un botijo Y dije Pues yo quiero una camiseta Para a veces en las noches Yo que se Pues que me voy a una fiesta O yo que se O tengo un concierto O simplemente quiero una camiseta negra Sexy pero lisa No quiero más Normal Y me cogí esta camiseta Negra Lisa Bueno Ahora la cámara se me vuelve loca Es negra Es de licra Lisa Y tiene en el escota A ver si lo podéis ver Bueno Tiene esta línea Pero en el escote Ahí lo podéis ver Vale Tiene tres líneas Que pasa Que wow Cuando te lo pones Las tres líneas Quedan aquí O sea que tiene un escotazo La camiseta Que os morís Es que esto no Si lo pongo así Lo vais a ver Pero espera Que eso no es todo Resulta que hace como dos meses Fui a un evento Donde nos presentaron Un sujetador Que por la parte de atrás Le cambiabas la tira Y podía lucir espalda Muy sexy Y dije Uh Me he tenido que comprar algo Para lucir espalda Y me compré este top Que un poco más Y me queda como vestido Es un top También de licra Se ata Aquí arriba Vale Se ata por detrás De la cabeza Se ata así Como podéis ver Pero es que El escote de la espalda Llega Que ni os cuento Es que llega Hasta abajo del todo Y realmente Es súper sexy Esto con unos vaqueros Y go Una camiseta Mucho más sencilla Pero que me gustó El rollo rockero Es esta de aquí Que tiene un montón de cortes Y tanto también Unos vaqueros No sé Algo más informal Me pareció súper súper chula Queda un poco anchita Pero la verdad Que el rollo me gustó mucho También compré Dos sets de brochas Porque soy De las que piensan Que nunca se tienen Suficientes brochas Y por una parte Compré Este set De aquí Enorme Vale Como podéis ver Tiene millones de cosas Que es Tanto dorado Pero un degradado De dorado A rosita La verdad que me gustó mucho He estado probando Sobre todo en la mano La suavidad Son suaves No porque sea Tienes asiáticas Las brochas Tienen que ser malas Para nada Yo tengo cosas Y son buenas Lo que pasa es que Alguna de ellas Pues digo Bueno pues yo esto Para que lo utilizo Para crear diferentes cosas Productos en crema Y me gusta mucho Lo completo que está Y además Me compré Dos Vale Seguramente a lo mejor Uno sea para regalar O a lo mejor Se lo vea a mi madre Bueno yo siempre Cogí uno Precisamente porque Quiero hacer un regalo Y el otro Es de Rose gold Oro rosado Es exactamente igual Vienen las mismas piezas Pero es Rose gold Y es igual Tienen No se cuantas piezas Hay aquí Pero a lo mejor Hay diez piezas O sea diez pinceles distintos Y también Lo he probado Y suave Es que No tengáis miedo De probar esta pincelería Sobre todo si es la primera vez Que empezáis Con el tema del maquillaje Incluso si ya tenéis Cosas de maquillaje Para tener un extra A mi No me han salido Las cosas malas Ya para acabar Con esta tienda Madre mía Como se ha hecho este vestido Porque este vestido Aparte De que pesa una barbaridad Ay con este fallo un poco Mis chicas Me cogí una talla Muy grande Esto pesa Como si fuera un vestido de novia A ver como lo enseño Primero me lo cogí Gigantesco Y es de girasoles Vale Entonces dije Ay que bonito Porque tiene la manguita así Tiene escote Es largo Es cruzado Bueno Primero me lo tendrían que arreglar No sé Meterme Si no me tienen que meter 40 centímetros No me tienen que meter nada Es muy ancho Me queda enorme Yo siempre pido una talla más Siempre intento pedir la L Porque digo bueno Para arreglar siempre hay tiempo Sobre todo en tiendas asiáticas Pero me queda gigantesco Y la tela no me acaba de convencer del todo Es una tela que yo creo que es un poquito de peor calidad Pero me encanta A ver a que amiga se lo regalo Si le gusta Claro Porque es un vestido que Joder Esa modelo Y queda tan bonito Cuando andas Que tiene una caída enorme Y la pierna Y que la enseñas Queda como Joder una pasada Pero Pero es que me caga Un saco Es que estoy ni arreglándolo Ni debajo Ni de nada Y ya está Estaba mirando si hay más cosas Y si seguramente habrá cosas nuevas Que me hayáis visto por mis redes sociales Si no sabes cuáles son Instagram Estoy un montón ahí Vale O sea Seguidme por Instagram Y en general por mis redes sociales Hacía mucho que no hacía un haul De verdad Espero que no os moleste Que no me haya probado Toda esa cantidad de cosas Os dije que era mucho Pero es que tengo que Subir este vídeo O sea Dedicarlo Subirlo Porque es que me voy de vacaciones ya Y no quiero dejaros sin vídeo Que os haya gustado este vídeo Y me quieres dar mucho 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 mod Me pongáis un me gusta Muy muy grande Arriba Si es la primera vez Que me ves Pues bienvenida al canal Te animo a que te suscribas Aquí abajito Y nada más mis chicas Espero que os haya gustado Mua Yo me despido Y hasta el siguiente vídeo Chao